Bolivia Web TV Este grupo es reconocido como uno de los mejores exponentes de la música urbana y el hip hop en Bolivia. El parche está formado por Yayo, Eduardo Prada, ex integrante de la familia Lírica y el Gato, Gustavo Justiniano del grupo Gato y Tony. El parche nos traen una propuesta que funciona a géneros como el rap, el jazz, el F&B y el reggae aquí en Bolivia. El parche ha recorrido todo el país con sus giras y la fuerza en escena del grupo ha sorprendido por su calidad y por su teatralidad a todos. El video que les presentamos es parte del homenaje que varios artistas bolivianos le han realizado al destacado músico de su seño, Nicolás Menache. Con ustedes, el parche y su trago patrón. Quiero yo invitarlo a una mitad, quiero demasiado paga usted, si me emborracho no sueleger. Vamos a tomar un trago patrón, donde doy encarnación. Quiero yo invitarlo a una mitad, quiero demasiado paga usted, si me emborracho no sueleger. Patrón, siento un poco el trago, saco de la de mi mente, siento como la música, saco de la del ambiente, sigo avanzando con esta gente, sigo sediento cuando él aparece de repente. Y al dos mil poco a poco crece, y yo le dije oye, vete conmigo, quiero contigo, toda la noche hacerlo en la cama, en el piso y en el coche. Quiero que entiendas que esto es diversión, si te da emoción, toma un par de trago en la disculación. Y después tu marca cerca a mi mesa, que problema pero eso no me interesa, cuando me dice, ella es mi novia, hay muchos golpes que se fueran cuando el perro se me altera. Y no sacan dos boliches, pero afuera están las biches, aquí no importa donde vamos, si me acabo la gozamos, y si no fuera buscamos todo junto contigo. Vamos a tomar un trago patrón, donde doy encarnación, quiero yo invitarlo a una mitad, quiero demasiado paga usted, si me emborracho no sueleger. Vamos a tomar un trago patrón, donde doy encarnación, quiero yo invitarlo a una mitad, quiero demasiado paga usted, si me emborracho no sueleger. Vamos a tomar un trago patrón, que lindo es beber, con este patrón. Tiene que poner la paquetea, tiene que llegar a la billetera, con este piloto no se controla, con esa pared es una sola, con todo con fuerza, con tiquita rota, con ronda, con el corazón, hasta amanecer. Yo me vaquero, aquí me quedo, porque me sirven, a mi primero, para mujeres, suban a todos el apoyo, que yo la quiero a ver, si no es un tibra, yo acá es bueno. Llamados pelados y, llamados pelados y, poniendo a 20, así se suba y no cierre, doña encarnación, la chupa continúa. Llamados pelados y, poniendo a 30, así se suba y no cierre, doña encarnación, quiero yo invitarlo a una mitad, quiero demasiado paga usted, si me emborracho no sueleger. Vamos a tomar un trago patrón, donde doy la encarnación Quiero limitarlo a la mitad, de lo demás ya lo paga usted Si me emborracho no se le ve Gracias por ver el video